buenos días o buenas tardes amigos escritores bienvenido a un vídeo más pues ahorita les voy a mostrar ahí el diario vivir de que hago todos los días a qué me dedico cuando no voy a grabar le vamos a dar ahorita comida a los pollitos porque ya vinieron a pedirme ah 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 Pues esto es lo que siempre hago todos los días, lo primero que hace es que los animalitos solo se bajan del palo y a pedirle comida para que ellos salgan a comer animalitos y siempre ahí diciéndole a todos los negocios de flores para que no se pierdan estos videos pues porque van a estar muy bonitos y decirles que siempre nos acompañan en el diario vivir de cada uno de nosotros los integrantes pues para mí es un gusto poder estar acompañándolos, dándoles ahí a toditos una bienvenida a que sigan sintonizándonos ahorita voy a ir a lavar unos trastes, ahí se quedan los pollitos comiendo y de ahí pues voy a lavar los trastes que están sucios por aquí están con poquitos porque no dejo que se le acumule mucho todos los, cada tiempo que comemos pues estoy lavando por eso no son bastantes los que tengo sucios, son poquitos venga mi amor ahí nos acompaña la Marianita para aquellos amigos que no le saben el nombre completo a la niña pues ella se llama Génesis Mariana ella va a andar acompañándome a ver verdad mi amor que es tu andas conmigo verdad ahí un saludito a todos los amigos digamos es un poquito penoso y lo que yo es un poquito penoso y lo que yo es un poquito penoso y lo que yo pues muy contenta que voy a estar compartiendo ahí con todos ustedes que que nos están comenzando a ver muy agradecidos también pues decirles que para nosotros es un gusto poder compartir ahí con ustedes nuestras experiencias nuestros momentos felices como también hay muchos momentos tristes también pues es muy lindo poder compartirlos ahí con ustedes con todos ustedes que nos están viendo esto es lo que se hace todos los días lavar trastes con mi muñecota que me está viendo aquí y usted puede? quiere ayudarme? si, ayúdame pues ayúdame pues ella a veces ella viene a lavar su platito me dice yo lo voy a lavar mamá echele agua yo lo voy pasando a ustedes yo lo voy pasando a ustedes la de gracia yo sé que muchos amigos y sitores también lo hacen de lavar para lavar trastes todos aquellos amigos que trabajan todo el día y tienen un día de de descanso ese día lo ocupan para para hacerlo por ejemplo para hacer limpieza para lavar ropa como hablo ahí con algunos y me dicen es día de descanso pero la verdad no se puede descansar porque si uno dice pues hoy voy a descansar y los quehaceres se se quedan entonces y no es como poder descansar un día exactamente pero no se puede por lo mismo porque siempre hay cosas que hacer tal vez en el trabajo le dicen vaya a descansar un día pero es imposible quedarse descansando nada más porque siempre hay cosas que uno tiene que hacer pues yo admiro ahí muchos muchos amigos y sitores que son son varones que no tienen esposa que son solos pues yo los admiro mucho a ellos que después de de sacar una semana de trabajo el único día que le dan de descanso pues ese día lo ocupan para para lavar su ropita para asear su cuarto lavar sus sábanas pues yo los admiro mucho y son unas grandes personas y que Diosito me los bendiga a todos ellos por ser tan generosos también yo quiero agradecerles a todos esos que nos están viendo toditos que dejan los comentarios que siempre están ahí pendientes de nuestras series muchísimas gracias y pedirles ahí que siempre nos apoyen porque nosotros necesitamos mucho pues ahí con cada vista que nos dan es una bendición ahí para nosotros muchísimas gracias y Diosito se los va a pagar por siempre estar ahí pendientes de nosotros pues para nosotros es muy lindo tener el apoyo de todos esos amigos suscriptores así como también amigas, niñitos que ahí nos miran siempre nos acompañan ahí muchísimas gracias y un saludito especial para todos esos niños lindos que siempre nos están viendo también gracias por acompañarnos y por estar siempre ahí con nosotros pues se los agradezco muchísimo y seguimos vamos a ver a dejar los trajes por aquí están todavía los los animalitos comiendo a ellos de ahí les gusta que les de concentrado el maichillo no mucho les gusta pero si comen lo que más les de concentrado pero solo le doy a estos blancitos no les doy a todos solo a ellos porque ellos quedaron pepecitos no tienen la mamá de gallina entonces por eso solo a ellos le doy pero aquí vamos a poner los trastes está un poquito oscuro pero aquí es mi trastero donde siempre pues aquí pongo los trastes después que es la uquemia y aquí tengo la cocinita donde cocina ahí los alimentos mami ya ahora vamos a buscar mami que suena y aquí están pues mami que suena ah usted quiere unas que suenen ya las vamos a buscar las que suenen de estas que tenemos de esas quiere de las que suenen de salinas mami que suena de estas no suenen mami se va a pegar una pequeña barriguita pero quizás vos esperas que coman los los animalitos porque si no les voy a barrer el maichillo espérenme lo que coman los animalitos que coman los animalitos y ahi voy a voy a barrer ya me anda ayudando la gente aquí tengo otra muchacha que me va a ayudar también si mi amor pues a todos los amigos suscriptores que se preguntaran quien es esta niña pues decirle que es mi sobrinita es hija de mi hermana saluditos así dígale saludos dígale saludos dígale saludos saludos dígale ella siempre aquí nos acompaña aquí se cuenta con nosotros como pues por lo que se preguntan si tal vez vive lejos la mamá para decirles que ahí la tengo de vecina ahí nomas hijos por eso ella se viene seguido para acá se viene seguido aquí a jugar con la gente a jugar con la Mariana pues ya se entretienen las dos venga mi amor venga la voy a chinear a usted también a ver si puede aquí están mis dos muñecotas verdad que si mamá saluditos dígale saluditos dígale saluditos dígale a todos los amigos dígale a todos los amigos ajá ya me hagan un besito pues besito ay que rico si mi amor pesa si mi amor pesa ya me va a bajar y la Cindy la Cindy también pesa la Cindy Camila ay quiero que la chineye que la tenga chineadita vaya que suerte la milla que suerte ya lo voy a poner venganse pues no quiere venir conmigo la Cindy quiere agarrar un pollito quiere agarrar un pollito ya me voy a agarrar usted puede agarrar un sapo va a agarrar un sapo va a querer no voy a ir para allá no creo se le presenta a los amigos escritores al amigo Jose al amigo Jose ajá a su abuelito Jose que le diga yo recuerdo vaya bájalo vaya bájalo al chineadelo ese nosotros como son pequeños les llamamos sapos tenia la bájalo ya mi amor bájalo teniamos este la gallinita sapita pero pues creo que el animal se la se la se la se la cazó porque allá no apareció se me han perdido quiero ver como unos con unos 5 quizá mami mami allá se fue un un chiquitillo nombre un chiquitillo pollito aquí allá ve ajá ya se fue entonces el animal me los ha estado cazando no porque en realidad suerte para los pollos si si tenemos que a veces así en el monte me quedan las gallinas comemos pero me gustó ese sapito porque ella se le perdió verdad que se le perdió y así salen las gallinas con las manadas de pollito pero por aquí pues viene el gato mami va que el gato viene para ahí y me la coma el gavilán por eso me la cazó ya ajá que la la cazó el animal ese día pues la genesis muy triste porque era la la gallinita de ella y me dice pues muy triste que ella había llevado el gato mami mami afuera el sapo no es el suyo el sapo hoy dice que ella es el sapo y no se acuerda a quien nos regaló el sapo usted no se acuerda no se acuerda no la la sapita tuvo el sapito ah la gallina sapita era la mamá del sapo pero la gallinita se perdió y quedó por el sapo ay porque lo busco yo sé que algunas algunos amigos se van a recordar de cuando estaban aquí en el cuando los que viven así en el campo que siempre tenían ahí sus sus manaditas de de pollos sus manaditas de ahí las gallinas se van a recordar y van a sentirlo se sienten muy tristes cuando uno tiene su animalita y se encariña y luego pues el animal se los lleva se los pasa se siente muy muy triste ay me voy a dar un abrazo mira como me abraza venga se la voy a abrazar a usted también anda jugando en el burrito la genesis con mi burrito sabanero voy camino con mi burrito sabanero voy camino con mi burrito sabanero voy camino un saludito ahí para todos ay ay es que le tiene miedo al sapo cuando la genesis lo agarra o cuando anda el sapo así ella anda sale gritando el papo el papo es que le tiene miedo al sapo pero no quiere que lavar no tiene miedo al sapo mami 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 Dicen, me dicen, apicoteamos de aquí, para que les venga a dar concentrado. Entonces por eso ella quedó miedosa, piensa que todos van a hacer lo mismo, pero no todos lo mismo. Estos son muy manisitos. Este fue el que comenzó la manada, este gallo. Es el que ha quedado, el primero que tuve. Todavía está, de todos los demás, pues ya unos fracasaron, los llevó el animal, pues, y gracias ahí por estarnos viendo, pues, y decirles que si quieren saber más del diario Vivir Millo, pues que no se pierdan el próximo video. Hasta el próximo.